bueno saludos estamos con los chicos de españa que han venido aquí a la volcán ultramaratons cuáles son tus nombres eugenia yo acá y carlos ok que listos ya ansiosos sí con ganas de empezar ya a ver que se espera porque tiene pinta de que va a ser duro pero también va a ser emocionante sí pero están felices y contentos ok bueno vamos a estar toda la semana viendo cómo disfrutan y sufren y ríen y lloran chau estamos aquí con los chicos de static trail como están pura vida pura vida ya listos ya pasaron ya pasamos y te hicimos más bien que inclusive meter algunas cosas extra y aunque esto pero pero todo listo y ya terminando yo ya terminado como él y yo no estoy aquí en un desorden ahí jajaja me sacaron todo y tuve que rellenar el lipi pero ya está maldito ok mucha suerte amigos pura vida nos vemos saludos chicos mira con quien estoy con Zahid y Tave Malek bienvenido a costa rica muchísimas gracias por tratarnos aquí a diputada madre y vamos a pasarlo bien sí claro bueno obviamente uno de los candidatos a ganar y bienvenido y que te vaya muy bien en el chequeo y nos vemos esta semana muchas más gracias ok we are here with stefan from germany welcome to costa rica thanks you are ready i'm ready ok enjoy and see you all the week excellent aquí desde ecuador con ibarra el famoso hobbit descanso como estas hola amigos pues estoy bien sin ella con ganas de estar en la ruta puedes conocer costa rica llevarme 200 kilómetros desde los pies y descalco bienvenido costa rica y que disfrutes muchísimas gracias que me encontrado aquí una loba hola a maigua bienvenida a costa rica muchas gracias que aquí vamos a estar los de pasión siguiendo la carrera con ustedes toda la semana entonces de que disfruten mucho muchas gracias muchas gracias va a ser increíble mucha suerte que nervios bueno aquí estoy con Remigio uno de los candidatos a ganar esta prueba bienvenido costa rica es un gusto deseamos la mejor de las suertes por tu país por sudamérica muchas gracias hasta luego nos vemos chao aquí estamos con los chicos de costa rica saludos bueno aquí pueden ver dibujado lo que les decíamos de chiqueo puesto 1 chequeo material puesto 2 control médico puesto 3 chip puesto 4 el spot y después entrega de dorsales VIP y firma de responsabilidad de la carrera y último foto y a disfrutar saludos listos 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 chicos al poder eso chicos ya listos listos eso esperamos como estaba igual lista preparadísima con hambre listos listos listos6 listos y YA disturbance cuidado a nadie pronto listo listo eso Iván listo listo yon y estos chicos listos atrás el mío carlos chicos estos nos vemos allá bueno como pueden ver ya los chicos están acomodando sus tiendas y aquí están ubicándose y van tiendas voy a pedir que dejéis un rato la mochila afuera ahí están los chicos ya listos están acomodándose aquí está y barra míralo ya está acomodado también por che si tenías eugenia si no te había escondido la tuya por dicha no te escondido tu tienda por dicha y seguimos viendo todos los chicos acomodados todo perfecto perfecto aquí vemos a todos le dije también no se quedó sintiendo por dicha verdad que campeón todavía aquí están todos aquí están está ahí se queda sintiendo está ahí aquí están johnny eso todo bien ya ubicado qué pura vida saludos chicos a los saludos bueno como ven aquí están todos ya acomodados y al final aquí está ibania también saludos están todos chicos saludos y aquí está chur también saludos y allá está la zona donde donde tienen para sentarse a comer los chicos bueno buenas noches ya estamos aquí a punto de culminar este día de de acomodo en el campamento cero de la volcán ultramaratón un pequeño resumen sólo para que sepan y bueno todos los colores están bien óptimas condiciones los extranjeros un poco aclimatándose ya el calor que han empezado a sentir el día de hoy la humedad en el traslado de san jose aquí a la zona de cerro pelado mañana arrancamos 5 de la mañana una etapa de 32.6 kilómetros con un total de 1.483 de nivel positivo 1.287 de nivel negativo una etapa dura para empezar con mucho calor y a esperar qué pasa con esos corredores todos están bien como les digo todos están ya durmiendo bueno al menos están en sus tiendas y favoritos puede pasar de todo como dicen por ahí pero saeed y remigio están como los favoritos en en hombres y en mujeres esperamos que las chicas se colen ya sea iván y a oligia y también no podemos volver a la leta la holandesa o alguna otra europea que esté por ahí y más o menos así está el asunto en este momento ya terminando este primer día de traslado y de chequeos y cansados todos pero con muchas energías de seguir con esta hermosa fiesta que mañana nos espera con una diversión pura ya entonces para que estén atentos y no se pierdan todas las incidencias que vamos a tener de la la primera etapa del día de mañana de la volcán ultramaratón desde buena temporada mañana así que nos vemos buenas noches